Yo te quiero Chorao Ignoro el motivo y ignoro la razón Chorao Cuéntamelo todo y hoy soy tu confeso Chorao Te guardo un secreto, te lo juro antes Yo soy tu amigo Ay, cuéntamelo Yo soy tu amigo Te lo juro antes Yo soy tu amigo Ay, cuéntamelo Yo soy tu amigo Te lo juro antes Yo Porque tanto llanto, porque tanto dolor Chorao Buscao el pereza, buscao tu amor Chorao Yo soy tu amor y niña y vive mejor Yo seré tu amigo Ay, cuéntamelo Yo seré tu amigo Te lo juro antes Yo seré tu amigo Ay, cuéntamelo Yo seré tu amigo Yo seré tu amigo Yo seré tu amigo Yo seré tu amigo Y en todo el año nos hablaré Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo Yo seré tu amigo, te lo juro te digo Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo Yo seré tu amigo, te lo juro te digo Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo Yo seré tu amigo, te lo juro te digo Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo Yo seré tu amigo, te lo juro te digo Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo